Música Gracias a Dios, que me dio mis ojos, que me dio mi boca, que me dio toda mi piel Tengo dos piernas, para recorrer el mundo, por los mares más profundos, para llegar hasta ti Gracias al cielo, no olvido ponerme nada, tengo pies, tengo mi espalda, y también mi corazón Tengo dos manos, para recorrer tus muslos, tus colinas, tu cintura, para tu corte la piel Soledad me estás matando, me duele la piel por no tocarte Regresa que me estoy muriendo, de que me sirven mis ojos, si no te pueden ver No te pueden ver, no te pueden ver, mis ojos, si no te pueden ver Y me muero, si no te veo, chiquitita Y esto es Estilo Juvenil Tengo dos ojos Los que ven en el universo, los que lloran por tu ausencia, y te buscan sin parar Soledad me estás matando, me duele la piel por no tocarte Regresa que me estoy muriendo, de que me sirven mis ojos, si no te pueden ver No te pueden ver, no te pueden ver, mis ojos, si no te pueden ver No te pueden ver No te pueden ver, mis ojos, si no te pueden ver No te pueden ver, mis ojos, si no te pueden ver Llega con el universo, si no te pueden ver, mis ojos, si no te pueden ver Música Gracias por ver el video.